5 a 3 Efectivamente, Diego Serna y Eduardo Da Silva cuando o no anotaron los dos primeros tantos para Croacia pero luego Zlatan Musilinovic se encargó de empatar el partido cuando todo parecía que esto encaminaba justamente un empate, Niko Kovac y Serna nuevamente aparecieron y por supuesto dieron cifras definitivas ¿Los goles de Bosnia? ¿Los goles de Bosnia? Te dije que Musilinovic en una de las ocasiones y luego para darle la cifra al definitivo, el último para los armarios dijo, bueno, si es 2, hago 1 más hago 3 Anda bien, anda bien pero mucho mejor a la Croacia porque se está preparando no te olvides que dentro de un poquito hay que esperar al 8 de septiembre para jugar con Estonia